Río Bamba Al llegar la noche que me encuentro solo, bajo por la casa como una sombra, abro la ventana y miro hacia el cielo, entonces te digo no te tengo miedo, soledad, 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 soledad. Río Bamba Aunque el águila se aleje, pero vuelve mi amor. Río Bamba Hace mucho tiempo, eres tu mi amiga, comparte mi lecho, hasta mi comida, si voy por la calle, tu vas a mi lado, a tu fiel presencia ya me he acostumbrado. Soledad 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.